hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic al botón me gusta y suscríbete si la primera vez ahora ya nos vamos ya hemos encontrado un barco para ir a isla trópico por la el que sabe celar pero nos falta un timonel y estamos buscando a uno y está al lado a este al lado este de villaviciosa vamos a entrar sí sí ya vamos a pasar nos han dicho algo de bombar sus especies y que pueden causar problemas ahora vámonos de nuevo a ver si demasiado y ahora pero no nos vamos a dar nos vamos vencidos vamos subiendo y ahora ya vamos a saltar las cajas por fuera de cámara he recolectado los soles que he podido todos los soles que he podido por el momento vamos a entrar por la chimenea como santa claus y aquí está un viejo marinero gruñón quiénes sois vamos a cambiar vamos a cambiar de compañero por si acaso bombar creo que os confundís pregunta a otro fuera de mi casa es octa facto nos vamos ok nada no es dependiente del personaje con el que yo esté entonces nos vamos a la casa del profesor Gómez vamos pasa bueno vamos a entrar a la casa del profesor Gómez a preguntarle por bombar bombar vive en la casa que está justo al lado en la este la vamos a colocar la opina que es la última que se unió puede ser cualquier personaje por si lo habrán notado y nos vamos a la casa de bombar que resulta que si es bombar bombar quién es ese pregunta a otro no nos tomes el pelo sabemos muy bien que es de bombar y que es quieres que sea vuestro timonel estar perdiendo conmigo no olvides navegar nunca más cómo ayúdanos por favor tú eres el único que puede llegar a esta isla trópico ¿estáis sordos? he dicho que no y es que no si nunca está rabia que hacemos marion nos va a resultar difícil convencerle porque no querrá volver a navegar será mejor que preguntemos a alguien que le conozca para saber su pasado nos vamos tal vez he pasado el texto rápido demasiado rápido como para que yo lo pueda leer ahora nos vamos al bar de Villaviciosa que está aquí mismo que también sirve de posada hemos guardado se notan esos bajones esos saltos de fotograma ¿razón por la cual bombar este andique seco? ¿os gustaría que volviera a sucar los mares? por supuesto ya veo queréis ir a isla trópico ciertamente no es un lugar para marineros normales y sin bombar la verdad es que bombar tiene un triste pasado ¿queréis que os cuente toda la historia? por supuesto bien, os la contaré bombar tenía una bella esposa los dos se amaban y eran muy felices bombar era marinero solía pasar largas temporadas fuera de casa bombar era consciente de ello y siempre aguardaba su paciencia bombar era fiel a su esposa y para él no existía nadie más que ella pero un invierno muy frío bombar cayó enferma bombar estaba afuera una larga travesía cuando regresó su mamá y esposa ya no se encontraron ni un mundo de los dios bombar pensó que la muerte de bombar era culpa suya debía de estar con ella pero su marinero se lo impidió por ello decidió que nunca volverá a sucar los mares ¿qué historia más es ese? no había meneado que fuera por eso aún así ¿todavía queréis que bombar vuelva a sucar los mares? por supuesto está bien si tanto lo queréis os daré esto una carta antigua es una carta de bombaret que escribió a bombar en su lecho de muerte ignoro lo que pone solo sé que me pidió que se la entregara a bombar si él se culpa de la muerte de bombaret pero al ver cómo bombar ha sido todo lo posible para olvidar a su esposa nunca me atrevería a entregarla por favor ¿podéis entregarle la carta por mí? gracias así lo haremos vamos Mario y nos vemos en la casa de bombar y estamos en la casa de bombar ahora vamos a entregarle la carta al viejo marinero al viejo lobo de mar otra vez por aquí ¿a qué habéis venido esta vez? es que no habéis entendido que lo que he dicho fuera de mi casa y aquí está la carta ¿eh? una carta para mí es de bombaret ¿cómo es posible? bombaret mi querido mi querido mi querido mi querido mi querido mi querido si no me encuentre a tu lado seguro que te culparás por mi muerte por haber estado lejos y no haberme cuidado pero aunque mi vida ya se obre los momentos que he pasado contigo han sido más felices me llena de orgullo cuando te había partido en tus viajes tú estás hecho para el mar por favor no lo abandones tú estás hecho para el mar por favor no lo abandones disculpadme ¿podéis dejarme solo un momento? por supuesto tomate tu tiempo yo también fui muy feliz contigo te quiero bombaret así que ¿estáis buscando un timonel para ir a esta práctico? ¿os sirve algo de este viejo y gruño en lobo del mar? estaré encantado de ayudaros ahora sí bombar ahora ya debo de culparse por eso y ahora se nos unió a la travesía el barco está en el puerto pues voy a adelantarme para echarle un vistazo adelante y nos veremos en el puerto de Villaviciosa ya estamos en el puerto ahora nos vamos al barco nos vamos a bordo ya toda la tripulación ya está 100% completa y aquí hay un sospechoso no había dudado ni por un instante que sería capaz de traer un bar bien hecho Mario fue todo un acierto nombrarte capitán de mi barco el equipaje ya está a bordo todo está listo para zarpar ¿te parece bien que pongamos rumbo a Isla Trópico? por supuesto faltaba más muy bien todo listo para zarpar rumbo a Isla Trópico esperad y ahora nos vamos en el temido vaya nombre para un barco llamando x1 llamando a la base me escuchan de incontrolación hacia un S negro x está en el barco repito negro x está en el barco acto 5 la Isla del tesoro ahora ya estamos en la vamos a la Isla Trópico el temido azarpado de Villa Viciosa con viento en Popeye y a toda vela ante nosotros se nos entiende del inhóspito océano plagado de peligros nada que pueda asustar a un astuto y petrano lobo de mar como yo segundo día de travesía hoy hemos tenido viento favorable todo el día el océano turquesa y las nubes que mostran el cielo han sido nuestros únicos acompañantes parece como si estuvieran festejando nuestra travesía llega la noche y llega el día tercer día de travesía todo está muy calmado demasiado diría yo siguiendo este ritmo alcanzaremos nuestro destino mañana al atardecer al amanecer creo llega la noche y aquí está toda la tripulación los ojos de la caballera miran fijamente la joya carmesí que resplandece con brillo ardiente con dos hermanos bigotudos duros de pelar lucharás un doble salto tres veces sobre la escarlata y cuatro golpes al turquesa una victoria en sus manos en tras jejeje jojojo todo en calma ya os había dicho que no había nada que temer ya puedo ver la isla delante de mí está muy pequeña por supuesto voy a para poner el broche final a esa vela os contaré mis batallitas como aquella vez que luché contra una boa gigante nunca sentí tanto miedo ante mí ya está otra vez el patrón encontrando sus batallitas esa ya la sabemos no tenemos escapatoria no nos queda más remedio que aguantar y escuchar y como le interrumpas en medio de unas historias se pondrá hecho un basilisco ¿eh? ¿qué está ocurriendo? el barco se ha detenido patrón disculpe la interrupción nos hemos parado ¿qué me dices grumetillo? ¿parados? ¿acaso no es vuestro trabajo hacer que el barco navegue? y a ver lo que pasa atajo de algazanes asusor intentaremos descubrir las causas cuanto antes aquí viene un fuego nazcuas que estoy en ello un momento eso pero que pesado déjame hacer mi trabajo ¿me molestas? wow y correr en círculo despavorido hecho un pánico un fantasma a ver grumetillo ¿qué me estás diciendo? bueno quizás te exageré un poco mis historias pero de ahí que me atrevas a llamarme fantasma aquí hay varios juegos de esos wow wow fantasmas es la maldición del rey de los piratas ahora todos en pánico la leyenda era cierta ¿qué serán nosotros? ¿qué vamos a hacer? wow que no oculta el pánico esto no es una es una ilusión rápido a toda bel wow wow ¿eres tú de verdad el rey de los piratas? ¿qué más? jiji socorro socorro tripulación tranquilizados tranquilizados corazon tranquilizados templat nuestros nervios no soy madineros curtiros en mil batallas wow oh cae bombar compañeros mantengamos la karma wow cae el sospechoso bombar jiji abandonan el barco a partir de ahora que cada uno se apañe como pueda pero no se han abandonado el barco y ahí se termina la tormenta diario personal de marco no sé cómo llegué aquí pero al recobrar el conocimiento ahora viene la calma después de la tormenta me encontraba en esa isla afortunadamente resultó ser isla tropeó nuestro destino y no sin bombar y los otros dos tripulantes más también están con vida sin la maldición del rey de este me inquieta lo que pueda pasar a partir de ahora la desesperación me invade primer día en la isla por fin hemos recuperado la calma y empezado a recoger los objetos que el mar ha recogido a la playa que es su patatas con sal con sal además de la esperanza hemos podido recuperar la mayoría de las provisiones del barco ello nos permitirá sobrevivir algún tiempo en esta isla segundo día en la isla con el resto del temido hemos empezado a construir el refugio con él nos detenemos todavía no sabemos nada de bombar y los demás confío en que hayan sobrevivido tercer día en la isla han pasado siete días desde que llegamos a la isla y por fin hemos terminado de construir refugio en el lado donde volver algún día villavis hemos empezado nuestra vida en la isla vaya se escucha el mar estamos en la isla trópico capitán mostacho es un chistro de mala muerte pero por fin hemos terminado en el refugio venga a ver qué le parece ya voy capitán mostacho marco y bomberto están discutiendo a ver qué pasa qué estás diciendo grumetillo tú eres el que de arrogante te arrugas por un fantasmita que está en la isla que dispara te está diciendo o cazas tú también tienes miedo ¿cómo? ¿quién te has dado permiso para tutearme? ¿acaso no puedo? un fantoche como tú no merece mi respeto no no te soporto estúpido a ver acércate si te atreves tiene muchas agallas haré que te salga por el cogote tu nariz de pinocho fantasma son los ascuas de antes capitán mostacho han vuelto a aparecer los fantasmas y aquí están los juegos estos mario te lo ordeno hasta que se vayan a pelear se ha dicho esta batalla y ya terminamos el video por hoy vamos a darle con el martillo plof hacemos el combo acrobático no creo que lupina pueda con eso con esas bolas de fuego por ende voy a colocar a coops no puedo defenderme tampoco puedo defenderme y estoy ardiendo ahora somos todos y yo quienes ardemos la primera vez que se vio el estado de arder fue en rumpel cuando le asestó el golpe y martillo son las cuas y esta se va de una que da elignada y aquí viene el super concha de coops y hacemos un combo acrobático vamos a ver mala suerte muy bien buena defensa mario esta vez no me pude defender ahora uy bueno casi está en las últimas pero vamos a ver creo que con los últimos golpes acabamos con esas bolas de fuego adiós y ahora le da el golpe de gracia con la concha y los derrotamos y listo ya está menuda sorpresas no sabía que eras tan fuerte capitán mostacho fue un trabajo en equipo de coops y yo es pronto para cantar victoria seguro que están vagando por esa isla por ello es necesario que alguien explore el lugar para ver qué está pasando como como jefe de la expedición me quedo aquí a cargo de las labores de coordinación ajá esto te cargaron de la exploración claro claro deje al mario deje a mario que deje a mario la tarea de explorar y eso es todo por hoy si le gustó pueden darle click al botón me gusta cajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete a su video todos los días recuerdo horario a mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a los comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego